Enseña a pescar, no le des pescado. Este principio de confucio fue el que guió al urólogo José Rubio a fundar Sarg4All, cirugía para todos, para formar sanitarios de África, convencido de que una solidaridad verdaderamente eficaz pasa por lograr su autosuficiencia. Diez años más tarde de su constitución, esta ONG valenciana ha realizado una treintena de misiones y ha formado directamente a cerca de 40 profesionales de Camerún y Liberia. Con unas mimbres que tú les has dotado, tanto a nivel formativo como a nivel instrumental, y cambia, cambia completamente. Y eso ellos lo ven, trabajan mucho y son muy capaces después de adaptar lo que han aprendido al medio. La organización se registró en 2015 y en 2019 fue declarada de utilidad pública. Desde entonces trabajan en tres niveles. El primero es traer a Valencia un equipo quirúrgico formado por un médico para prestarle una formación intensiva en todas las técnicas y dos enfermeros a quienes enseña cómo cuidar el instrumental que usarán. La segunda fase y la más costosa es proporcionarles el material requerido para que ejerzan la técnica que han aprendido en sus países de origen. La tercera fase es ir allí a operar, asegurándose de que el alumno pone en práctica los conocimientos que ha adquirido. El trabajo aquí me ha ayudado a identificar las áreas en las que缺emos la experiencia y los materiales que no tenemos. Así que cuando voy allí digo cómo mejor adaptar el trabajo a los recursos que tenemos. Voy a intentar con nuestros colegas, tendremos un reunión, les mostraré las cosas que he aprendido aquí y vamos a mejorar con el tiempo. Así, la asociación que comenzó centrada en cirugía urológica ha crecido y ya abarca otras especialidades. ¡Gracias!